Es una nota realmente esperada, porque ustedes saben todas las críticas que yo he hecho hacia su gestión y finalmente aceptó hablar en este programa el doctor Carlos Valiela, que es el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Valadero. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. No, gracias a vos. Bueno, en principio, lo que queremos conocer es cuál es su función. Bueno, mi función es la de articular todo el sistema de salud. Ajá. Es decir, bueno, por ejemplo, ahora tenemos un sistema único de salud, donde yo tengo que coordinar la relación que hay entre la parte privada y la parte pública, es decir, entre la clínica y el hospital. ¿Sí? Ajá. Sabemos muy bien que ya se han tomado una serie de medidas, donde todo lo que es área respiratoria y todo lo que es pediatría, higiene y costetrilla, esos dos servicios siguen manteniéndose en el hospital. Ajá. Y después todo lo que son patologías no respiratorias, o todo lo que sea, por ejemplo, accidentes en la vida pública, van a la clínica. Ese es un trabajo permanente con el director médico de la clínica y con el director médico del hospital en coordinar determinados grises que a veces van apareciendo y que hay que tomar decisiones en ese momento. ¿Cuáles serían esos grises? Bueno, a veces, ante determinados síntomas con los que puede ingresar algún paciente a la clínica y quedan dudas, entonces se decide si tiene que ir al hospital o no, por ejemplo. Ajá. Un ejemplo más o menos claro. Esto es otra de mis funciones también, es lo que estuvimos haciendo en este momento, la desentralización hospitalaria. Es decir, todas las especialidades, o casi todas las especialidades, han pasado por una parte de lo que es la atención primaria de salud. Entonces, es ir viendo en cada una de las salitas que tenemos, qué lugar hay disponible, dónde puede ir cada especialista. También tratar de centralizar, de que, por ejemplo, los médicos no están rotando en las diferentes salas. Es una cuestión de precaución por esta enfermedad que es el coronavirus. Y, lógicamente, articular al revés, porque lo que va a atención primaria de salud ha de que ver en qué momento tiene que ir al hospital o no. Porque recordemos que el objetivo en estos momentos es de que ante un primer problema la gente vaya a su lugar más cercano, que es la sala de atención periférica. Ajá. Y después, a partir de ahí, vaya a un segundo nivel de complejidad, que puede ser la clínica o el hospital. Bueno, eso es otra vez que funcionan. Ahora, ¿cómo están trabajando sobre este convenio? Porque anoche, por ejemplo, me llamó una persona para decirme que tenía a su esposo, que lo llevó a la clínica, y que no se lo quisieron atender porque tenía la obra social cortada. No, no, no. Tiene que ser atendido. Si no es una patología respiratoria, tiene que ser atendido en la clínica. Eso es lo que se llamó el convenio. Bueno, eso debería ser así, pero evidentemente no lo es porque esta persona, le reitero, me llamó anoche para decirme que iba a intentar a ver si lo atendían en el hospital, porque fue y le dijeron que no lo podían atender. Que se comunique conmigo. Mucha gente se comunica conmigo, yo tengo la línea abierta, a través de WhatsApp, y trato de resolver este tipo de problemas. Como otros también... Claro, pero si existe un convenio, la gente no tendría por qué estar comunicándose con usted, porque debería ser claro de que atiendan a todo el mundo. Seguro, pero también hay que evaluar cada caso en particular. Ya no digo lo que dice la persona, pero cada caso en particular hay que evaluarlo. Sí. A determinada sensación o no. Te doy un ejemplo, los otros días una señora me escribe porque fue atendida en la clínica y tenía interconsulta con traumatología. Entonces quería que la atendieran en el consultorio de traumatología ahí en la clínica. Sí. Y le querían por ahí porque no le venía a pronunciar. Entonces ahí le expliqué que fue atendida en la clínica, en la guardia, no era una urgencia y ahí hay que derivarla, aún no está la atención periferia. Sí. Es un poco... Hay que ir viendo determinadas cosas para ir terminando de articular. De todas maneras, de ambas partes hay buena predisposición. Está bien, pero si hay una cuestión de una situación de emergencia, porque la consulta que la persona fue ayer fue hacer una consulta a una guardia porque tenía una determinada cuestión personal y lo que le dijeron era que no lo podían atender porque no tenía cobertura de salud. Bueno, tiene que ser atendido en la clínica. Tiene que ser atendido en la clínica. Pasarme el juicio privado y yo me pongo en tal que van a ser personas para resolverlo. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. También hay otras cosas, otras consultas que la gente dice que va a la clínica y que le quieren cobrar un plus o tienen que pagar un plus por la atención. No, en ningún momento tienen que pagar ningún tipo de plus. Yo ya le he hablado con la gente en la linda. Lo que me dicen es que no le están cobrando ningún plus. Bueno, por ejemplo acá me dice, yo tengo que atenderme en la clínica y tengo que pagar 700 pesos, yo tengo plan sumar, pero tengo que pagar igual. No, no, no tiene que pagar eso. No tiene que pagar ningún tipo de plus para la atención en la guardia. Ahora, ¿no debería ser un poco más claro esto? Mirá, a mí me llega esa información. Cuando me llega, lo canalizo con la gente de la clínica para solucionar ese tipo de problemas. Se puede llegar a presentar, pero en ningún momento tienen que cobrarle nada. Eso es lo que viene claro. ¿Y qué pasa con la accidentología? El otro día se armó todo un debate por un accidente que ocurrió en la esquina de la clínica. El argumento de la clínica es que por protocolo no pueden atender, digamos, si no ingresa una ambulancia, en este caso el SAME, al interior del sanatorio. El accidente fue prácticamente en la puerta de la clínica. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay otra manera de agilizar esta situación? En términos de lo que pasó los otros días, mirá, por lo que yo tengo entendido, fue el médico de la guardia a revisarlo. Yo que no era ninguna, digamos, consideró que no había que movilizarlo. Y después le voy a atender a la clínica. Pero tuvieron que esperar a que el SAME lo ingrese. Sí. ¿No pueden sacar una camilla y atender a una persona que está a 50 metros? Hay que evaluar bien el estado del paciente en ese momento. A veces no lo podés movilizar. Sí. Pero si es un sanatorio, discúlpeme, no es una veterinaria, es un centro de salud donde evidentemente hay médicos y hay elementos para atender. Vamos a ver, sí, sí, estamos hablando de la vida humana, ¿sí? Totalmente. Y es lo que tratamos de priorizar en todo momento. Totalmente. Porque digo, a ver, es el estado municipal el que ha hecho un convenio de salud, no es un privado sobre privados. Sí, sí, es un acuerdo entre la parte privada y la parte pública para administrar un sistema que no se ha dado, obviamente, ni un lado. Hay una voluntad en ambas partes para trabajar. Claro, pero a veces la voluntad queda relegada a que, por ejemplo, pasan este tipo de cosas y la gente, obviamente, se pregunta, ¿pero para qué hacemos un convenio de estas características si después lo que está firmado no se respeta? Bien. Pero son cosas que vamos a ajustar de la vida. Está bien, doctor, pero cuando hablamos de salud, me parece que no se pueden dejar cosas libradas al azar. No, para nada, para nada. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la vida humana y tenemos que trabajar para eso. Estamos trabajando para eso. ¿Puede ser que hay dos casos en una empresa, en este caso en Pati, de dos personas que están aisladas? Sí, sí hay dos casos en una empresa. ¿Cuál es la situación? Bueno, no tenemos un dicho. Son dos pacientes que no son de maradero, son de una localidad cercana, y a partir de ahí se han aislado a los empleados que han estado en contactos estrechos en la cuestión laboral. Ajá. Pero estos son dos casos positivos. Pero estos casos no han tenido síntomas. Sí, sí, sí. Sí, sí, han tenido síntomas y han sido aislados. O sea, ¿que también fueron hisopados? Pará. Se hisoparon. Hay dos casos positivos que son de una localidad cercana. A partir de ahí se aislaron empleados a hacer contactos estrechos. Ajá. Que no tienen síntomas. Ajá. Y los cuales tres presentaron síntomas y se los hisopó en el hospital. Ajá. ¿Son los únicos en este caso? Sí, en este momento sí. Y aparte tenemos una lista de contactos estrechos, ¿no? Ajá. En total suman 20 contactos personales. Informados hasta el momento. Ayer se lo decía la directora de comunicación y también lo he manifestado yo en la radio. ¿Por qué usted no hace los reportes todos los días de salud? Mirá, yo no tengo un problema en hacer los reportes, ¿eh? La verdad que no. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que por una cuestión organizativa buscamos diferentes personas que están abocados a esta tarea para que puedan dar diferentes posturas desde el lugar donde ellos ocupan. Sí. Entonces ha habido, bueno, dentro del equipo de salud, lo da la parte del director de la ATS, lo da la directora médica de la hospital, lo da la directora administrativa, ha dado también un cirujano, este, bueno, he dado yo, hablo del director médico de la clínica. Pero en todas las localidades donde se hacen los reportes hablan los responsables de salud. Varadero debe ser la única excepción que habla, desde el que abre la puerta de la municipalidad hasta el vecino de la otra cuadra. No, bueno, hay localidades que ponen directamente a las placas. Como lo saben muy bien. Así que nosotros desde el primer día tomamos esta modalidad de que todos los días una persona relacionada con este tipo de trabajo también en el área de discapacidad, en el área de la línea COVID, brinde información y cada uno en su lugar. Está bien, pero usted cumple una función que hoy me parece la más relevante de todas en medio de una pandemia. Por eso digo que mejor que no sea usted el que haga los reportes. Yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que en ese momento estoy buscando otro tipo de tareas. ¿Qué tipo de tareas, por ejemplo? A las 9 de la noche cuando se graba un reporte. Sí, por ejemplo, tú de la noche estaba informando a las empresas. Yo cumplo el día de la línea COVID que la estamos diariamente reorganizando porque cada vez es mayor el trabajo que tenemos. Y una de mis funciones dentro de la línea COVID es informar a las empresas sobre los resultados que han hecho a estas mismas personas. Y esa comunicación ¿no la puede hacer otra persona? ¿La tiene que hacer solamente usted? No, la puede hacer otra persona. Lo que pasa es que, bueno, cada uno va cumpliendo diferentes funciones. Entonces yo, más allá de la parte organizativa, parte de la información de la empresa la tengo yo o cuando empiezo a hablar con otros secretarios y sus secretarias de nuestra ciudad, muchas veces me encargo yo directamente. ¿El problema es ese o el problema es que usted no está en Varadero? No, yo estoy todo el día en Varadero. Ajá. ¿O sea, está radicado en Varadero usted? No, no. Mi domicilio está en la ciudad de Rosario. Ajá. Estoy prácticamente todos los días en la ciudad. ¿Y qué vive en el hospital? No, no. Estoy en todos lados y después paro en un hotel. ¿Cómo? Paro en un hotel. Ah, en un hotel. A veces voy y vengo en el día y a veces paro en un hotel. Ajá. Y nos voy al municipio. ¿Y digamos, ¿alcanza para pagar un hotel todos los días para cumplir con una función pública? No, 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 no. Eso es algo que nos da el municipio. Ajá. Muchas veces voy y vengo en el municipio. Pero ¿y en qué hotel para? Porque yo averigué en un montón y usted no estaba registrado. La caramera. Ajá. ¿Pero es que está con otra identidad o algo? Porque yo pregunté y no sabía. No, no. Sí, soy de ahí siempre. Ajá. Sí, sí. Ajá. Este... No, no, no tengo que ocultar mi identidad para nada. Ajá. No tengo nada que contar. ¿Por qué usted no estuvo desde el comienzo cuando empezó todo esto en la pandemia y que lo empezamos a ver casi un mes después de que todo estaba armado? Porque yo tenía que me parezca importante tener la oportunidad de explicarle un poquito la situación. Yo tenía un viaje programado Sí. Hice ese viaje. Tuve un problema también familiar. Sí. Y como consecuencia de ese viaje fue que esperé en cuarentena. Ajá. Por eso no pude estar en ese momento tan importante y que lo lamenté muchísimo porque realmente la sociedad no se dedicaba y el equipo se lo iba a tener no se dedicaba. Y se entendió también. Ahora, pero digamos sabiendo que usted es médico y se barjaba todo esto digamos ¿no había manera de cancelar ese viaje o algo por el estilo? Porque cuando yo me fui no estaba después de ese problema. Ajá. Cuando yo me fui no estaba cuando estoy regresando descubro exactamente ese problema porque quería morir. ¿Pero y qué estuvo? ¿Más de un mes de viaje? No, no. No fue más de un mes. Y porque si no no me darían los números digo porque la pandemia comenzó allá por principio de marzo. Sí. Sí, bueno. Cuando yo llegué tuvieron que estar en cuarentena. Fueron 14 días. Ajá. Así es lo que correspondía, ¿no? Ajá. Y no estaría en prisión de la muerte. Ajá. Porque, a ver, la sensación y yo lo he dicho por eso aprovecho que usted está en línea porque la verdad que a mí me gusta decir las cosas y cuando tengo la oportunidad de hacerlo también aclararlo digo que, digamos, usted llegó cuando ya estaba todo listo. Yo llegué cuando me permitió venir yo ponía la reunión y venir. Esa es la realidad. O sea, ya cuando el comité de crisis se había reunido habían planificado el hospital de campaña habían empezado las obras en el hospital habían hecho todas las gestiones para los respiradores y demás. Sí, seguro. Por eso creo que la mente mucho no puede estar en ese momento tan importante. Ajá. Ahora, digamos, si estaba toda esta situación ¿usted se lo había comunicado esto al intendente? Porque a mí me dio la sensación de que Sancio no sabía mucho sobre esta situación personal suya, digo. Sí, sí. En primer momento lo hice con el intendente y con el equipo de salud. Ellos estaban en el trance y todo lo que estaba pasando. A propósito, bueno, me imagino que sabrá lo de las camas en Atlético. ¿Cuántas tenemos actualmente ahí? Aproximadamente hay 46 o 48 camas. Ajá. Están instaladas con todos los elementos necesarios. ¿Y la terapia intensiva nueva, cómo está? Está bastante mechada. Tienen algunos detalles. Por ejemplo, son cosas sencillas que le hemos pedido de toda la región sanitaria. Este, pero básicamente estaría casi todo. Y estamos esperando a ver si relacionada con una la podemos identificar. ¿Cuántas camas va a tener la terapia? Aproximadamente 13 camas. Ajá. Aproximadamente. ¿Y tenemos respiradores en varadero cuántos actualmente? 10. 10 para la hospital. ¿No son más? No, no hay eso. Porque a mí me da la sensación de que son 14. No, no hay nada dicho adiós. Pero digo, entonces no llegamos a la capacidad que varadero tenía prevista? Porque no son 12 de acuerdo a la cantidad de habitantes. Sí, tenemos mejor para agregar 2 que son de las clínicas, pero bueno, en teoría solo tendríamos 10 en este momento. O sea, 10 más 2 de la clínica, 12. Sí, pero yo no los cuento. ¿Sí? Yo cuento 10 en este momento. ¿No los cuenta o no sabe cuántos hay? No, ¿cómo no les cuento? ¿Cómo no les cuento? Porque todos los días estamos escuchando de los respiradores, hacemos esto, lo otro, lo que yo, por eso le pregunto. Sí, yo te dije, tenemos 10 para el hospital en este momento. ¿Y la planta de oxígeno? Está casi terminada, está casi para habilitarlo. Eso la verdad que es algo muy importante, era un sueño, lo tenemos que la terapia al comenzar la gestión, el poder llegar a tener una planta de oxígeno propia, porque esa terapia nos facilita mucho por el tema de los gastos que tenemos. ¿Qué capacidad operativa va a tener esa planta? Prácticamente para el toro de la gestoratia y ya la general. Atrovisionalmente tendrían a las 30, a las 32 y a las 13 tendrían más de 40 ganas. O sea, alrededor de cuántos tubos por ejemplo diarios se podrían cargar con esa planta? No, no sé, eso no le puedo decir, la verdad que no se va a tener precisos. Pero, ¿cómo? No, porque una pregunta que le hice en un momento el director administrativo del hospital y me dio el dato, por eso digo que usted sea médico no lo sepa. No lo tengo, no lo tengo en el tiempo. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta que está armado atlético, que se ha hecho un convenio con el sindicato Luz y Fuerza de la ruta 41 y demás, ayer recibo, antes de ayer perdón, el llamado de una mujer que estaba realmente desesperada, ella y sus tres hijos son coronavirus positivo y su esposo no. Entonces, estaba muy preocupada porque su marido no lo habían aislado. Yo hice algunas comunicaciones que la verdad que le debo agradecer a Natalia Negré por la atención que me brindó y rápidamente se ocuparon de esto. Lo llevan a la ruta 41 y al rato se vuelve a comunicar conmigo porque me dice que además de su esposo habían alojado en ese lugar a otra persona que habían hisopado con 40 grados de fiebre. Entonces, mi pregunta es, si es un lugar de aislamiento para personas que no tienen síntomas o que no tienen dónde hacer el aislamiento para no estar en contacto, ¿cómo le anexan a una persona que está con sintomatología? Exactamente, eso fue un error y lo corregimos. Eso fue un error y lo corregimos. El objetivo... Un error grave. Un error grave. El objetivo del Cilicato de la Disfuerza es poner personas que no tienen lugar, que son personas sanas y que no tienen lugar a dónde estar alojadas en los humanos. Y bien, entre eso lo desactivamos. Ahora, ¿ustedes no tienen una manera de protocolarizar todas estas cosas? Sí, sí, lo estamos protocolizando. Ahora tienen una reunión por el tema del Cilicato de la Disfuerza y por el tema de la justicia. Pero a ver, mientras van protocolarizando las cosas, o sea, ponen en riesgo a la gente. Son muchas cosas que tenemos en el Danilo. Trabajamos todo el día a full, todo el equipo de salud y toda la gente que se está asomando día a día para tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Lógicamente, en esa vorágine diaria podemos llegar a cometer errores y tratamos de solucionar. Ahí la importancia que tenés vos o todos los medios de comunicación avisándonos y tratando de solucionar esos problemas. Claro, pero no sería una... A ver, uno lo hace porque obviamente colabora y porque te llamo una persona desesperada pero, digamos, no es mi función. O sea, para eso están ustedes que son los funcionarios públicos. No, seguro, seguro. A mí me sé si estoy de acuerdo. Porque, digamos, después la gente siente como que dice bueno, colaboré con esto, colaboré con lo otro, colaboré con aquello. ¿Para qué? O sea, para que cometan un error de estas características. Estamos haciendo los ajustes para evitar la menor cantidad de errores posible. Ajá. A mí por momentos me da la sensación de que la pandemia los desborda. Yo creo que por el momento estamos bien. Por el momento estamos bien. Pero, a ver... Estamos organizados. Sí. No, disculpenme, organizados no, porque, digamos, no van a llevar a una persona con síntomas a un lugar de aislamiento donde tienen aislada a una persona que la sacan de una vivienda para que evitar el contagio. O sea, digo, me parece que también es sentido común. No se necesita, creo, que ser médico para darse cuenta de eso. No, yo me refiero a organizados en cuanto a cómo estamos trabajando. en cuanto a lo que es la parte hospitalaria, cómo se está trabajando con el área de clínica médica, cómo organizar toda la parte logística de los disopados que cada vez son más que trabajar en ese sentido. Lo del Unifuerza o el Unifuerza que apareció ahora, estamos tratando de terminar de organizar toda la logística al mismo. Yo creo que hay una campaña desde la línea COVID y que son muchas cosas que hay que tener en cuenta para que esto funcione como debe ser. A propósito... También tengo en cuenta todo lo que es la parte de discapacidad en el aumento mayor que el otro tema también en lo que estamos trabajando codo a codo con salidas salidas. En el día de ayer leí un artículo que salió publicado en la tecla Info que habla relacionado con las divisiones que ha tenido el AMBA y que de hecho hay muchos intendentes preocupados porque según la publicación reitero que hizo este medio que es la tecla Info la provincia analizaría enviar pacientes de distintos distritos por ejemplo los localizados en el conurbano con COVID-19 a distritos que los consideraría solidarios y obviamente esto cuando empezó a trascender generó mucha preocupación hay intendentes que de hecho me contaban en el caso de San Pedro por ejemplo hoy Salazar se iba a reunir con sus concejales por esto porque la provincia de Buenos Aires le enviaría a todos los municipios esta situación y usted imagínese que hubo muchísima gente que ha colaborado pero obviamente con esto no quiero decir que no seamos solidarios pero digo cada localidad tiene una realidad distinta cada localidad tiene sus casos imagínese si esto llega a ser real la complicación en la que estaríamos ¿qué sabe sobre esta información? Mira oficialmente no hay nada confirmado yo no nos sirvo ningún tipo de comunicado oficial hace rato me llegó una nota donde lo descartaban esa posibilidad pero tampoco es una nota que te la puedo asegurar nosotros estaríamos en el límite con la cantidad de cámaras recuerden lo que estamos estimando sería muy difícil solidarizarnos con esta situación claro por eso digo cada municipio tiene una realidad distinta claro nosotros estamos honestamente vayamos a una situación extrema estaríamos con el límite con la cantidad de cámaras con el límite sería muy difícil pero bueno como te digo oficialmente no hay ningún comunicado sobre eso estamos a la espera ¿y qué piensa usted sobre realizar hisopados o testeos no sé si llamarlos masivos pero bueno esta mañana hablé con Leonardo Peris un ex precandidato a intendente que le propuso ayer mediante un proyecto al intendente Esteban Sanzio crear un fondo para la compra de esos test porque bueno hay todo un debate con respecto a los asintomáticos y que no son analizados sino presentan síntomas ¿qué piensa sobre eso? Mirá nosotros en este momento nos basamos en las indicaciones de la región sanitaria y de la región sanitaria por el momento no estamos en una zona de transmisión comunitaria por lo tanto no estamos autorizados para hacer ese tipo de test pero lógicamente hay muchas empresas que lo están haciendo y yo la verdad que no estoy en contra de que la parte privada lo están haciendo al contrario siempre y cuando notifican lo que están haciendo los casos positivos ahora digamos ¿es necesario crear un fondo para eso? o sea ¿no alcanza el dinero que tiene hoy la municipalidad destinada a salud? es mucho gasto digamos de aguantar en lo que es salud es muchísimo gasto que estamos teniendo ¿cuál es su presupuesto por ejemplo en salud? acá no tengo dentro de los gastos dentro de los presupuestos de salud porque tenemos que cambiar algunas cosas ¿pero de cuánto más o menos? ¿de cuánto estamos hablando? no yo te puedo decir más allá del 30% en el presupuesto en el presupuesto en el municipio de la salud está bien pero ¿cuánto más o menos? ¿un millón? ¿dos millones? no te puedo decir ¿pero qué sé yo? 8 millones 10 millones ¿cuánto? estimativamente más de un 30% está destinado a la salud un 30% un 30% un 30% pero ¿de cuánto? si digamos 40 millones ¿cuarenta millones? ¿cuarenta millones? no, no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo exacto y la cantidad está bien pero a ver doctor a principio de año se presenta un presupuesto de gastos por jurisdicción por estructura que lo diseña el municipio ¿sabe cuánto tiene destinado su área la subsecretaría de salud 298 millones de pesos? o sea usted digamos como funcionario público y en un momento de estas características no sabe cuánto dinero tiene a su disposición o sea de acá salen gastos para el hospital para las salitas para el personal para esto para el otro pero digamos usted no tiene conocimiento de esto ¿cómo? no tengo la cifra exacta está bien pero digamos ¿qué puede planificar entonces o cómo se puede manejar un área si su funcionario no tiene idea de cuánto dinero tiene disponible? doctor sí te estoy escuchando o sea digamos lo cito en mi casa tengo mi casa estoy hablando haciendo un ejemplo muy burdo pero digo tengo mi casa y si gasto más de lo que voy a poder pagar o sea ¿cómo vivo? seguro no puede estar mal ¿y usted qué es un justo en este momento? seguro seguro a ver doctor yo no quiero que usted tome esto como que es una cuestión personal ni mucho menos pero me parece que en un momento de estas características donde un área está o en un momento en el que estamos viviendo yo creo que un funcionario público no puede tener un desconocimiento de estas características porque da la sensación de como que hay un aislamiento de la realidad y se lo digo con todo respeto yo sé que hay un esfuerzo enorme detrás de todo esto que el intendente está haciendo un esfuerzo enorme para salir de esta situación adelante pero a mí por momentos me da la impresión de que hay funcionarios que no están a la altura de las circunstancias para salir de lo que trabajamos estamos trabajando todo el día con el tema de la salud poniéndole el hombro todo el tiempo desde un minuto cero no dormimos sí, pero es por voluntad por compromiso o por qué porque la verdad que no por un montón de cosas por un montón de cosas que estamos trabajando día a día para mejorar la celebridad en seis meses hemos logrado cosas importantes y vamos a seguir trabajando para vivir en la ciudad yo no tengo ningún compromiso con ninguna ninguna parte del medio de ningún lado simplemente por una cuestión de ganas de voluntad de sacrificio vengo y acepté esta propuesta para trabajar para poder mejorar la celebridad es un equipo de salud maravilloso realmente se han ido abriendo otras personas que me apoyan de la mente para lograr mejorar día a día este proyecto que nos pusimos nos encontró a pocos meses de subir con una pandemia lamentablemente y estamos teniendo el picho para salir adelante de esta difícil situación bueno básicamente surgen surgen problemas diarios que tratamos de de la mejor manera posible gracias doctor por habernos atendido y por haber respondido a mis inquietudes gracias el doctor carlos valiela el subsecretario de salud de salud de salud de salud ¡Gracias!